La comarca de la Serranía Suroeste sevillana está compuesta por ocho municipios. Araal, Coripe, la Puebla de Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, Paradas y Pruna. Ocupa una superficie total de 1.581 kilómetros cuadrados y cuenta con una población total de 95.807 habitantes. Supone un enclave privilegiado dentro de la provincia de Sevilla, al ser territorio fronterizo entre la Campiña y las sierras subbéticas. La Campiña, la Sierra y los ríos Guadaira y Corbones caracterizan el paisaje de la zona, que junto al legado artístico que han dejado a lo largo de los siglos romanos, árabes y cristianos, convierten a la Serranía Suroeste sevillana en una de las más importantes concentraciones de patrimonio histórico artístico de la provincia de Sevilla. La comarca está bien comunicada, tanto por carretera, a través de autovías y carreteras nacionales, como por tren, mediante una importante red de ferrocarriles que pasan por los municipios de Araal, Marchena y Paradas, y la futura línea de alta velocidad Alba que unirá Sevilla y Málaga. La Asociación de Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste sevillana se constituyó como entidad sin ánimo de lucro en Marchena en 1996. Entre sus objetivos destaca el desarrollo rural y local, y el fomento de la igualdad entre los hombres y mujeres en el ámbito rural. Cuenta entre sus socios con una diversidad de entidades públicas y privadas con las que colabora en la gestión, ejecución y desarrollo de aquellos proyectos y actividades que permiten el desarrollo socioeconómico del medio rural y la promoción, apoyo, conservación y difusión del patrimonio cultural, artístico, histórico, arquitectónico y natural. Ejemplo de ello ha sido la gestión y ejecución en los últimos años de programas como Proder, Líder Plus, Proder de Andalucía y proyectos de cooperación innovadores como Hábitat Rural, Museos Naturales, Rural Med o Tierra Culta. En la actualidad el GDR gestiona el programa Lidera, que es un instrumento de apoyo para los emprendedores de las zonas rurales que permitirá la cohesión social, el refuerzo de la identidad territorial, la mejora de los servicios y la calidad de vida de la comarca. El Grupo de Desarrollo Rural ha sido muy sensible desde su constitución sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género en las políticas de desarrollo rural y la importancia de articular acciones y medidas que contribuyan a mejorar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos, por lo que es ya un referente en toda Andalucía. La juventud siempre ha sido considerada por el GDR como parte activa en el desarrollo de las zonas rurales. Por eso, se trabajó intensamente con los jóvenes del territorio mediante la puesta en marcha de proyectos de cooperación, talleres o encuentros. El olivar constituye uno de los sectores emblemáticos de la comarca. Es fuente de riqueza y empleo y tiene un alto valor medioambiental. Es sin duda un elemento configurador de la comarca, que condiciona el paisaje, la economía, la cultura y el modo de vida de la población. La importancia del aceite y de la aceituna de mesa está refrendado por las cifras relativas a su producción, ya que la comarca es la mayor productora mundial de aceituna de mesa y ello supone un capital productivo de un inmenso valor. La industria agroalimentaria orientada a la producción de bienes finales es la de mayor importancia en la comarca. El resto de la actividad industrial se centra en la extracción de piedra caliza, la producción y transformación de escayola y yeso, la fabricación de ladrillos y terrazos, la confección, la fabricación de productos metálicos y la construcción de maquinaria y equipos mecánicos. El GDR Serranía Suroeste Sevillana apoya proyectos empresariales que respeten el medio ambiente y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que fomenta el aprovechamiento de las energías renovables en los núcleos y zonas rurales que dispongan de recursos. La Serranía Suroeste Sevillana es una tierra de manos artesanas y de oficios ancestrales que están desapareciendo debido a las transformaciones técnicas y sociales. Solo dos oficios se mantienen en la zona con su proceso productivo intacto y son los salineros y los caleros. Solo en Morón de la Frontera se conservan hoy en día hornos tradicionales de cal. Respecto a la sal, Coripe es el único municipio de la Serranía que conserva hoy en día la única explotación activa en la zona. El GDR lleva a cabo gran cantidad de iniciativas para impulsar el empleo en el territorio. Proyectos como Mujeres en Acción, Empleate y Empleate Chu favorecieron la creación de empresas por mujeres y jóvenes. El Observatorio Virtual de Empleo y Formación, que respondió a las necesidades de inserción laboral de mujeres y jóvenes desempleados y donde actualmente se sigue elaborando un boletín semanal de empleo y formación. La gran variedad paisajística de la Serranía suroeste sevillana permite al viajero tanto un turismo más activo como de descanso. El visitante podrá disfrutar, entre otras muchas ofertas, de una vía verde que recorre los municipios de Montellano, Coripe y Pruna. Un observatorio de buitres leonados en la estación de Zaframagón. Rutas a pie, a caballo o en bicicleta por toda la sierra. Después de un largo día disfrutando de lo que nos brinda la naturaleza de la zona, es el momento de descansar en uno de sus muchos cortijos o haciendas habilitados como hoteles o posadas y que le recuerdan al viajero la Andalucía de antaño. El medioambiente constituye un factor de desarrollo del territorio. Supone una importante fuente de ingresos, ya que, debido a la variedad de su orografía, permite al viajero un turismo activo disfrutando de la naturaleza. El GDR lleva a cabo una intensa labor de apoyo a aquellas empresas turísticas que propician el conocimiento del entorno, permitiendo impulsar y consolidar el turismo de interior. La Serranía Suroeste Sevillana puede enorgullecerse de ser una de las zonas de mayor concentración de patrimonio histórico-artístico de Andalucía. La Red de Monumentos de la Serranía Suroeste Sevillana es un proyecto en el que se incluyen las obras más representativas de la comarca y cuyo objetivo principal es la conservación y divulgación del patrimonio arquitectónico. Se han llevado a cabo diversas obras para la conservación del patrimonio de la zona, rehabilitaciones y restauraciones que cumplen con los objetivos del Plan Estratégico de Divulgación y de Conservación del Patrimonio en una fuente de ingresos a través del turismo para reinvertir esos ingresos en el desarrollo de la zona. La comarca tiene también un importante patrimonio etnológico, reflejado en molinos salineros, graneros, caleras, salinas, haciendas y cortijos, entre otros. El GDR entiende este patrimonio como una pieza más de la identidad de la comarca, fruto del sistema agrario que ha predominado durante siglos, el latifundio. El 80% del territorio de la Serranía Suroeste Sevillana es tierra labrada, por eso es importante conservar los pocos espacios naturales que quedan. La Serranía Suroeste Sevillana está llena de contrastes a los ojos del viajero. Desde las llanuras del Guadalquivir a los cerros y lomas de las Tierras Altas, un territorio eminentemente agrícola en el que se combinan extensas llanuras de olivar y campos plagados de girasoles. Llanuras y sierras por las que serpentean numerosos senderos, cauces de ríos y envases rodeados de encinas, pinos y chaparros, y en los que poder disfrutar de especies de aves y peces autóctonas con un suave clima mediterráneo. Una seña de identidad de la Serranía Suroeste Sevillana es, por supuesto, el flamenco, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad. En esta comarca se realizan los tres festivales más antiguos de Andalucía, la reunión de Cantejondo en la Puebla de Cazalla, Gazpacho Andaluz en Morón de la Frontera y la fiesta de la guitarra en Marchena. Es importante destacar que la Serranía Suroeste Sevillana ha sido cuna de grandes figuras de este cante, como la niña de la Puebla, José Menese, Diego Crabel, Miguel Vargas, Pepe Marchena, la niña de los peines, Enrique Melchor o Diego del Gastor. En la comarca existen multitud de tradiciones centenarias y que suponen un importante atractivo turístico. La arraigada tradición religiosa hace que la Semana Santa atraiga a un gran número de visitantes, aunque no podemos olvidar ni las romerías ni las fiestas patronales de cada municipio en honor a sus patrones. Algo más pagano, quizá, son la multitud de ferias que tienen su origen en ferias agrarias o ganaderas o que marcan el principio de la recogida de la aceituna. Una de las más importantes es la Feria del Verdeo, de Aral, declarada de Interés Turístico Nacional y en la que se otorga la Aceituna de Oro a personas o entidades de reconocida labor a favor de la Aceituna de Mesa. También hay que destacar fiestas singulares como la de los jubileos en Montellano, el Día del Emigrante en Pruna, los Carnavales de Morón de la Frontera o la Quema del Judas en Coripe. En la gastronomía de la comarca hay que destacar la Aceituna de Mesa y, por supuesto, el aceite de oliva. Su carácter mediterráneo hace que disfrutemos de una gran variedad de materia prima con una calidad excelente. En cuanto a la repostería son los obradores y sobre todo los conventos los encargados de realizar los dulces típicos con técnicas ancestrales y manos expertas. En la serranía podremos disfrutar tanto de la sofisticada cocina de autor como del más casero de los pucheros. La comarca arropa a su visitante con el calor de sus estrechas calles llenas de balcones repletos de color y el aroma que da el azahar a esta tierra. En ella disfrutará de antiguas leyendas de bandoleros de secretos bien guardados tras los gruesos muros de los conventos y de la paz que da el descanso de un antiguo cortijo con sus fuentes su patio andaluz y el sabor de antaño en sus fogones. Un lugar donde regalará a sus oídos el rasgado furioso de una guitarra flamenca y el cante de sus artistas. En definitiva un lugar en donde disfrutar con los cinco sentidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!